Bueno, si es informar desde Santa Cruz, compañeros, que hasta las instalaciones del Hospital Japonés llegó una paciente de 22 años quien fue agredida por su tío, quien utilizó un ladrillo para causarle lesiones, principalmente en la cara. Ella se encuentra con un Glasgow de 10 sobre 15, lo que ha hecho que ella esté postrada en una cama. El caso fue remitido a las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, quienes inicialmente están investigando el caso por tentativa de feminicidio. Los detalles de esta información usted lo tendrá en Noticieros del Día de Bolivisión.